Ojalá siempre tengamos una visita a quien abrir la puerta. Ayuntamiento de Azneves, a solo 20 minutos de Vigo. Amelia, que no nos espera, no está sola. ¿O sí? Él tiene 82. Él ahora mismo se levantó. ¿Y usted sola no puede cuidarlo? Yo me veo parva, bueno. Me veo parva con él. Toda la noche, de ahí te va para arriba, de ahí te va para abajo. Toda la noche de un lado a otro. Víreme para allí, víreme para el otro lado. Toda la noche de Dios, toda la noche. Toda la noche. No me ayuda nada. Yo me miro para sacarlo para arriba, es un peso muerto. Y me veo negra. Pero, ¿qué voy a hacer yo? 51 años casada. ¿Y al final? Yo quería esta final, quería, pero no sé si se podrían aguantar ahora. Está horrible. No sé si se podría aguantar, pero yo quería esta final, pero no sé. Sin ayuda, los hijos no pueden. Los hijos no pueden, está en la vida de ellos, yo comprendo. Aquí está en Madrid, está criando dos netiños. Comprende, a todas horas. Pero tampoco deja de hacerse preguntas. ¿Cómo será mañana? ¿Cómo me voy a ir hasta la noche? ¿Cómo será pasado mañana? ¿Cómo será mi vida? Porque me va y de cada vez a peor, de cada vez a peor. Así voy a ocuparlo, siempre, 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 con todo. Ana, la asistente social de la asociación de jubilados, viene con nosotros. Es el ángel de la guarda. Está intentando ingresar a Manuel. Él es una persona con una dependencia severa. Y ahora mismo es un trabajo muy grande para ella. Ahora ella físicamente está bien, dentro de unos años. Y usted sola se ve, viviendo sola. Yo me veo sola, pero no sé cómo me mire. Me va a costar. ¿Le va a costar? Me va a costar mucho. Voy a echar de menos los líos, voy a echar de menos los enfados. Porque usted siempre, 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 todo el día continuo, 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 continuo. Siempre enfado, siempre continuo. Quiero que tenga suerte. Gracias. ¿Qué más nos encontraremos? Olga. A ver si está. Ay, no sé. Pues a ver si está por aquí, que no sé, yo no sé si estará en casa. Vive aquí abajo. ¿Quién está cerrado? Es un gusto encontrarla, vean. ¡Fuertísima! Muchas gracias. ¡Qué feo! ¿Cómo está Olga? ¡Qué tan fea! ¿Qué va, qué va? Estamos todos bien. ¿Qué le tiene esa tele? Estamos preguntando cómo se vive, cómo se vive sola, Olga. Yo sí. ¿Usted vive sola? Sola. Ese sola rodea toda su vida. Pues sí, vivir sola es muy malo. Muy malo es muy peor, porque está solita y ni siquiera te da jana de hacer la comida, de comer. ¿Y cuando está enferma o le pasa algo? Bueno, yo no lo sé, porque yo tengo 60, 67 años. De momento está más o menos bien. Sí. Sí, 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 pero no. Álvaro Fernández es el presidente de la Asociación de Jubilados que quiere cambiar su vida. Muchas veces se quedan gente mayor, esto, que fallece y aparece a los 8 días o a los 15 días, abandonada. ¿Os ha pasado eso? Y de momento, por suerte, pues no nos ha pasado eso aquí en el municipio. Pero yo temo en cualquier momento eso, ¿eh? Le podrá pasar a María, pero la encontraremos sonriendo. ¡Ay, María, qué va a pasar! ¡Está en el traje! ¡Ay, ay, ay! Nunca tanta gente así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, tira, caballo, es un bello, rapaz! ¿Vive usted sola? Vivo sola, sí, señor. ¿Cuántos años lleva sola? Ay, le he buscado cinco años. ¿Cinco años? No, no, seis. Seis. ¿Cuántos años tenía usted? Ay, 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 tengo muchos. Muchos. ¿No lo digo? Vale, vale, vale. No, no lo digo. ¡Pronta con vos! No, 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 bien, 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 bien. Los que sean muy bien llevados, desde luego. No, no, diga a mí. A esta mujer. Dice a ti. Y si duele vivir sola, a ella no se le nota. Enseguida se nos hiela la sonrisa. Hola, Maruja. Hola, Manuel. Buenos días. Venimos a visitarles. Venimos a hacer una visita. Porque si no, no viene nadie. ¿Cómo estáis? ¿Estáis aquí con Isaura? ¿Con Isaura? ¡Oye, cómo viene! ¡Este es la tía! ¡Ah, tía, Cousa, que viene todos los días aquí! ¡Vaya, qué malandro! ¡Mira cómo con él! Manuel no es capaz de bajar escaleras, así que está condenado a vivir aquí con su hermana. Imaginen que no existiese la asociación. Y desde que está aquí Isaura, ellos están muchísimo más contentos. Son dos horas de novedad, dos horas de ilusión, de cariño, de poder hablar. Claro, claro. Claro, porque por lo menos, al ver gente nueva como a vosotros, ¿veis? Llevan una alegría. Y les lavan, les limpian, les dan los cuidados básicos, y durante dos horas la vida es diferente. Ojalá el día durara solo esas dos horas. O no, porque a pesar de todo, hay a quien la risa no se le acaba nunca. Gracias, María.